Divina mujer, tu caricia y tus besos, yo nunca volveré a olvidar, oh sueldo que... Señora Bernarda, ¿cuántas personas integraban el coro polifónico? 36. ¿Y en qué parte se presentaron ustedes? ¿Se recuerda usted a qué partes fueron? En Linares fuimos, al festival de Linares y después al festival de Viña también. A ese no pude ir yo porque tenía a mi mamita en la enferma, así que no pudimos ir nosotros. Pero ustedes se presentaron en alto escenario en Chile, muchos más. Claro, de lo que yo tengo recuerdos. Claro. Usted participó también hace unos años atrás en un festival de adulto mayor, fueron a Viña. Yo participé, pero a mí me invitaron a las fiestas donde venían autoridades de... ¿De la época? De Santiago. Ya. No sé, me tomaron tan poco en cuenta que después vinieron a grabar. Ya. A grabar. Y yo les dije, no. Yo ahora estoy muerta. No. Nunca me ha gustado el desprecio a mí, Linares. Porque por algo puse todo lo que más yo podía hacer. Pero si eso no importa para Linares, si no vale la pena. Valía la pena cuando se hizo esto. Le dije, a mí no me tomaron ni en cuenta y yo le dije, soy una persona. No son ni una chiquilla que anda por ahí por la calle. Así que tengo mis sentimientos. Así es que... ¿Y venían folcloristas también? No, no. Fue para grabar eso. Ah, ya. Solamente. Claro. ¿Y con su canción? Sí. Y tuve que ir. Tuve que ir por gentileza a los matrones que los merecieron. Tiene ahí en el auto. Sí. El auto tiene caseteras. Ah, ya. No se podemos escuchar ahí. Está sacándole. Sube ahí o acá. Ya. No sé por dónde. En cuál de las dos partes nos queda mejor para que no se... Ahí donde la... Allá. Allá o acá. Ah, ya. Ahí subimos. A ver, tú me vas a... Tiene ahí un juego de remate cuando un pobre percanta. Cámbete ahora la presa en la casa de pensión. Por eso es toda una patata, la vida es tan rinanta. ¡No! Ah, ya. Ah, ya. Tenés el mate lleno de infelices pretensiones, le incluyeron los otarios, las amigas y el gabión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.